Hemos estado viendo los trending topics en las últimas horas en las redes sociales y una que domina es un hashtag que se llama unas ganas de los usuarios expresan ahí deseos van desde lo más banal hasta cosas que nos hacen reflexionar por ejemplo believe jbk dice unas ganas de tener un trabajo vivir con amigas gastar todo en ropa comer y no engordar pues si mira sin nada de voluntad no adrián segundo arroba guión bajo la maravilla unas ganas de hacer ejercicio pero siempre acabo perdiendo y pidiendo tacos con salsa verde unas ganas de otra cosa ya un poquito más profunda unas ganas de que desaparezca este país con violencia con corrupción y con deshonestidad de que tenemos ganas los mexicanos unas ganas de que los políticos dejen de mentir en los en los temas en donde se aprovechan en sus puestos para enriquecerse unas ganas de que el presidente enrique peña nieto se dé cuenta de la crisis por la que está pasando el país y que haga los ajustes necesarios en su gabinete cada vez más se está agudizando la voz en donde el presidente tiene que hacer cambios en su gabinete porque si no lo que está haciendo es copartícipe de personas que ya no están funcionando empezando dicen algunas opiniones por él unas ganas de que la violencia cese y la gente pueda salir a la calle sin temor a ser víctima de la delincuencia unas ganas de que los prometidos beneficios de las reformas estructurales hagan realidad un méxico mejor un país más próspero cuando tenemos lo que tenemos se acuerdan cuando nos decían es que con la reforma energética va a bajar van a bajar los las gasolinas mejor lo hubieran dicho al revés nos hubieran prometido que iban a ser más del doble de caras que en eeuu y a lo mejor si les creemos no unas ganas de que todos los mexicanos cuenten con lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y que no tengan que mendigar unas ganas de tantas cosas que nos deberían de hacer a los mexicanos mucho más conscientes de lo que desafortunadamente hoy no estamos viendo en el terreno de las realidades unas ganas de que esté conmigo aquí luis g y g que en tecnología nos habla de consejos para mejorar el uso del linkedin y además un fenómeno que yo no podía entender para mí una necesidad que había en los principios cuando la tecnología empezó a surgir como así con los gadgets era radio shack está a punto de desaparecer esta gran cadena norteamericana radio shack quebrada en el capítulo en chapter 11 regresamos con luis g y g